Cordial saludo para todos, soy la doctora Nathalie Méndez, médica especialista en terapias integrativas y el día de hoy quiero compartirles este mensaje saludable con Jaquín de Francia. Síndromes tensionales, una de las primeras causas de incapacidad laboral. Los síndromes tensionales son un conjunto de síntomas que generan dolor en diferentes partes del cuerpo. Son causa frecuente de consulta y predominan principalmente en pacientes durante su edad productiva, siendo una de las primeras causas de incapacidad laboral. El síndrome tensional más frecuente es la cefalea tensional. Se caracteriza por un dolor de cabeza sordo con la sensación de una banda apretada alrededor de la cabeza. Prevalece en la parte superior y en el 80% de los casos compromete los músculos del cuello. Causando dolor severo y desencadenando estados de estrés y ansiedad. Las causas principales de este síndrome tensional están relacionadas con largas jornadas de trabajo, baja luminosidad, malas posturas, estrés o simplemente la rutina laboral diaria y agitada. Algunas personas que alternan su trabajo con actividad académica nocturna desencadenan problemas de insomnio y desequilibrios emocionales. El éxito de los esquemas implementados para el manejo de los síntomas y corrección de la causa dependen en gran medida del compromiso del paciente. Actitud positiva, pausas activas y esquemas de suplementación especializada, específicamente el apagofito procumbes estandarizado en alta concentración, se comporta como un relajante y analgésico extraordinario de origen natural, sin efectos colaterales en estómago, hígado y riñón, y además relajando los músculos y redactando funcionalmente las estructuras de la columna cervical. El esquema que recomiendo como médica a mis pacientes son las esencias florales de última generación como el kit Neutra Neuraquim, que consiste en dar soporte y apoyo en la jornada diaria y además ayudarle a los pacientes a sobrellevar el día a día. Equilibrar las emociones en la mejor manera para prevenir los síndromes tensionales, pero principalmente para llevar una vida con más tranquilidad, con la disposición y actitud para sentirnos productivos y felices. Como médica recomiendo el kit Neutra Neuraquim de Hacking de Francia, concepto saludable integrado por tres esencias florales de última generación. Anxiojón Essence para consumir en las mañanas, Rescate para consumir en las tardes y el Sofniaquim para consumir antes de acostarse. Kit Neutra Neuraquim de venta en puntos naturistas.